hola buenos días cómo están bienvenidas una vez más aquí a mi canal tina tinita pues como ven las estoy saludando aquí esta mañana con los conejitos por acá que ya tienen hambre miren los como aquí les pongo su comida este en una charola pues ya están aquí muy muy como niños portaditos listos en la mesa para desayunar esto es lo que quedó de anoche que quedó nada miren los ya están como que ya nos vas a dar de comer ya nos vas a dar de comer si ya les voy a dar de comer esto es camilita ella casi no le gusta que la acaricia mucho mirenla se va para allá pero emilio le encantan las caricias eso mamás mira que sí y bueno lo que hago es que les quito este que lo que fue lo que quedó de anoche que fue comida seca que les di con unos pétalos de rosa y ya en otra charola ya les sirvo su su verdura y está ya la lavo y la tengo lista para hoy en la tarde ahora conejitos ya quiere comer así es como quedó su platillo de verduritas esta vez si les eche bastante ahí está la comida viciosos también otra cosa que hago es si su agua está sucia la la reemplazo no 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 ¡Gracias! Ahora sí, aquí estoy, ya me bañé, ya me di mi pintadita, mi arregladita, ahorita ando batallando mucho con las cejas Nunca he sido muy buena para maquillarme, pintarme, nunca aprendí, hago lo básico, nada más base de maquillaje o como se diga, la que te pones y supuestamente se acomoda tu color de piel, un poquito de blush, de rubor a un poquitito nada más de rímel porque usualmente me tallo mucho los ojos y no quiero pues mancharme y la ceja esa sí creo que es la que más me pinto o me pinté, es que como es nuevo el cepillito ya ven que le sale más color y pues ahí ando yo batallando un poco quiero ver si voy a que me las pinten con esa cosita, no permanente pero ya ven que, ay no sé ni cómo se dice porque no soy mucho de ese maquillaje y cosas así pero el que te pintan, no tatuaje pero, bueno aquí les pongo el nombre ahorita que lo investigue en Google y este, quiero ver a ver si me hacen ese trabajo porque según yo me estoy dejando crecer la ceja ay no las quiero espantar acercándome tanto, pero tengo muchos vellitos por aquí porque según yo me la dejé crecer para ver si la tenía este, llena y así bonita pero no, no me sale mucho, mucho vello aquí en mi ceja entonces pues ahí ando batallando, pintándomela y a veces me queda una más para arriba, una más para abajo, una más oscura y así pero bueno, anyways, que le vamos a hacer verdad, el papel de baño ahí atrás ahorita lo que voy a hacer es este, como ven, tengo que organizar y limpiar mi sala tengo cosas por donde quiera, limpiarle a los conejos mi esposo aquí está ahorita en la casa, al rato se va a ir a trabajar a ver si la saluda ahorita que tenga chanza y así y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No más que los conejitos están hasta allá. Me voy a acercar un poquito más a ellos. Apenas les limpie y miren, ya me tienen otra vez basura. Ven, les tengo que limpiar casi diario. No, ellos están igual de cansados que yo. Miren, miren a Emilio tirado. Camila. Camila. Camila, ven. Es hora de desayunar comer y aquí tenemos la mitad de una huilotita, arroz y una ensalada de elote con pepino y rábanos. Acá está el platito de mi esposo. Y gracias a Dios, vamos a comer bien rico. Y a mí. Pues bueno, esta fue una mañana conmigo y con los conejos. Quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias porque vinieron a visitarme esta mañana y también quería decirles que espero no haberlas preocupado o asustado con el video de ayer. Ya ven que les platiqué sobre el diagnóstico que tengo. Me he sentido bien. Estoy haciendo cambios en mi vida. No solamente quiero que el doctor y la medicina haga todo. Yo también tengo que poner de mi parte. Tengo que ser más activa con el ejercicio. Estoy empezando poco a poco, como pudieron ver. Le hago un mix de, ahí le mixteo yoga, aeróbicos, cardio. Lo que se me ocurra, lo que sienta que necesita mi cuerpo, es lo que yo hago. No sigo ningún, ningún, este, ¿cómo se dice? Ningún programa, ni aplicación, ni nada de eso. La cosa es empezar y ser constante y seguir haciéndolo. Este, también estoy tratando de comer más sano. Eso me está costando mucho porque no me gusta mucho comer verduras. Entonces, me está costando algo de trabajo con eso. Pero ahí voy poco a poco. Mi esposo me ayuda mucho, la verdad. Este, y pues sí, me he sentido muy bien. Estoy en esas dos semanas antes de mi periodo. Es cuando me pongo, pues, un poquito mal con la depresión y todo eso. Pero, por ahora, gracias a Dios y a los esfuerzos que he hecho en estos últimos días o semanas, este, me he sentido muy bien. Entonces, el plan y la meta es ser constante. Esa es la clave de seguir con el ejercicio, con la dieta, con estar activa, pensamientos positivos, todo va a estar bien. Mucha fe en Dios, darle las gracias todos los días porque me levanto, porque estoy bien, porque nos da de comer, porque nos bendice de muchas maneras todos los días. Y pues sí, solamente quería decirles eso, que estoy mucho mejor. Ese día sí estaba un poquito asustada, este, con el diagnóstico, pensando negativo, preocupada, pero ya, ya estoy mucho mejor. Y pues bueno, hay que echarle ganas y seguir adelante. Y acuérdense que somos unas guerreras. Las guerreras descansamos si nos surge, pero rendirnos jamás. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós.